Hola gatetes, en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi bullet de este mes de marzo como veréis, bueno, está inspirado un poquito más vintage, en tonos más marrones le he querido dar un toque rojo y básicamente pues es flores, letras antiguas vamos con la primera página y aquí os quiero enseñar que todos somos humanos y nos podemos equivocar en este caso puse debajo de esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me equivoqué, no me di cuenta de que empezaba aquí y entonces lo que he hecho ha sido coger un poquito de este papel y cortándolo, escribiendo y pegándolo como siempre pues lo he hecho con esto, es moradito para que sepamos donde estamos poniendo el pegamento y el resto de cosas las he tapado con tipex normal y corriente así que nada, como siempre pues siguiendo este tipo de sentido o sea 3 aquí y 4 aquí y muy vintage todo todo esto de aquí lo he sacado de Pinterest y los letreritos los he hecho con Photoshop luego aparte pues tenemos esta página que bueno pues nada, más sencilla mucho mucho más sencilla, un cuadro como podéis ver, las fotos y poco más luego tenemos esta de aquí que de nuevo pues esto es con Photoshop, las fotitos de Pinterest y esto de aquí que no sé dónde lo saqué exactamente pero es totalmente reciclado es de, me vino en alguna cosa que compré y dije ostras lo puedo utilizar para el bullet y le da un toquecillo la verdad luego tenemos la siguiente página que es pues con este tipo de letra que me dije bueno pues vamos a probar este tipo de letra y como la anterior con esto de aquí muy sencilla, dándole el toque rojo y las fotos de Pinterest y también estas florecitas de aquí, casi todo lo saco de Pinterest o de Google lo cojo, lo pongo en Photoshop, lo ordeno y lo imprimo y entonces ya a recortar y poco más y luego ya estaríamos en la última página que sería pues el lunes y el martes todo para una página que es como acaba el mes la página de YouTube para apuntarme todo y la página final que es donde me apunto casi todo lo que veo en Netflix, lo que veo en Prime, la música que he conocido o que más he escuchado ese mes las notas y poco más y aquí tendríamos ya el nuevo mes que lo voy a inspirar en mármol pero eso ya lo iremos viendo al siguiente mes y básicamente es esto, o sea no hay mucho más que decir este es mi bullet de marzo algo que me pasó también es que escribí marzo y me di cuenta de que este bullet lo estoy intentando hacer en inglés y dije ostras, no he puesto que era marzo en inglés entonces lo escribí también luego después en inglés por eso está en español y en inglés y esto de aquí por ejemplo es de una Instax una instantánea que tenía que no me gustaba la foto porque era muy del pasado y había salido bastante mal y recorté y así ya tengo un marquito es un poco así durito pero yo creo que le da un toque igual que esto de aquí y poco más, poco más estas son las páginas, yo creo que esta es la que más me gusta por el toque este de aquí que tiene de las letras y no sé ya me diréis qué os parece y pues nada, patetes un beso y hasta la próxima ya ¡Gracias!